5.31 minutos de la tarde, nos vamos a la Casa Amarilla, allí el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministro de Relaciones Exteriores, Elías Agua, ofrece un homenaje a la Parranda de San Pedro, manifestación cultural venezolana reconocida por la UNESCO el pasado 5 de diciembre como patrimonio inmaterial de la humanidad. Adelante. La Casa Amarilla se realiza un homenaje a la Parranda de San Pedro, de Guarenas y Guatíes. Aquí se han dado su hijita, diferentes parrandas, diferentes representantes de estas parrandas para celebrar. Son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, también están presentes los diablos danzantes de Corpus Christi, que en el año 2012 recibieron este mérito y este honor como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Doscientos años de historia trata esta parranda de San Pedro. En este momento nos enorgullece, esta es nuestra historia, esto es la historia de la negra María Ignacia, quien ofreció a su hija para que cuidara, para que el San Pedro la curara, y eso fue lo que pasó. Y ella bailó todos los años, 29 de junio, hasta que enfermó, y pidió a su esposo que siguiera, que continuara con esta tradición, por eso un hombre se dice de mujer, junto a él unos niños, los tucucitos, quienes visten de amarillo y rojo para representar los partidos políticos de la época. Vamos a escuchar parte de los versos que dice esta parranda. ¡Suscríbete! 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 Un pasito para adelante y un pasito para atrás, y un pasito para adelante y un pasito para atrás. Y se acomodan de frente que ya lo voy a llamar, y se acomodan de frente que ya lo voy a llamar. En esta vuelta y la otra voy a cambiar la zona, en esta vuelta y la otra voy a cambiar la zona. La 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 Representante de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad El 5 de diciembre de 2013 Reconocimiento mundial a nuestra parranda de San Pedro Este homenaje se realiza en la Casa Amarilla Representantes de estas parrandas, Guarenas y Guatires Aquí, celebrando este patrimonio cultural inmaterial de la humanidad Buenas tardes hoy, señores, buenas tardes, vengo a dar Buenas tardes hoy, señores, buenas tardes, vengo a dar La parranda de San Pedro que le vengo a dar a cantar La parranda de San Pedro que le vengo a dar a cantar Baila, baila la bandera como su loja de hacer Baila, baila la bandera como su loja de hacer Un vasito a parranda Y me baila con el santo no te vayas a perder Arriba caballo viejo, ya que me deje esta arena Arriba caballo viejo, ya que me deje esta arena Que allá me vienen siguiendo tu mujer con un puñal Que allá me vienen siguiendo tu mujer con un puñal Buenas tardes hoy, señores, buenas tardes, vengo a dar Buenas tardes hoy, señores, buenas tardes, vengo a dar La parranda de San Pedro es patrimonio cultural La parranda de San Pedro es patrimonio cultural Un saludo muy sincero, un saludo quiero dar Un saludo muy sincero, un saludo quiero dar Al ministro y a Benito y también a Elia Jaguar Al ministro y a Benito y a también a Elia Jaguar Y un saludo muy sincero, un saludo quiero dar Un saludo muy sincero, un saludo quiero dar A nuestra bella alcaldesa que la acabo de mirar Cuando yo canto en San Pedro yo no sé lo que me da Cuando yo canto en San Pedro yo no sé lo que me da Y a mi comandante Chávez nunca lo voy a olvidar Y a mi comandante Chávez nunca lo voy a olvidar Baila, baila María Ignacia que te quiero ver bailar Baila, baila María Ignacia que te quiero ver bailar Baila, baila pues mi negra no te vayas a parar Baila, baila pues mi negra no te vayas a parar Qué bonito que te queda, qué bonito de verdad Qué bonito que te queda, qué bonito de verdad Ese sombrero pues negro que te acaban de entregar Ese sombrero pues negro que te acaban de entregar María Ignacia está preñada, pero no es de su marido Adelante está preñada, pero no es de su marido Será después pal barito que estaba en la orilla del río Será después pal barito que estaba en la orilla del río Baila, baila tu cusito, baila, baila de verdad Baila, baila tu cusito, baila, baila de verdad Y se pasa la bandera por delante y por detrás Y se pasa la bandera por delante y por detrás Y el San Pedro de Guatira tiene dos bellos colores El San Pedro de Guatira tiene dos bellos colores Amarillo, liberales y rojos conservadores Amarillo, liberales y rojos conservadores ¿Dónde están los cotiseros? Que los quiero ver bailar ¿Dónde están los cotiseros? Que los quiero ver bailar Dale duro a las cotisas que acaben de reventar Dale duro a las cotisas que acaben de reventar Que si acaso la revientan yo te la mando a regar. Y el día en que yo me muera me visten de San pedreño. Para cuando llegue al cielo cantarle un verso a San Pedro. Para cuando llegue al cielo cantarle un verso a San Pedro. Y se me ponen de frente que ya los voy a llamar Y se me ponen de frente que ya los voy a llamar En esta vuelta y la otra cambiaremos la zona En esta vuelta y la otra cambiaremos la zona ¡Vamos todos! La parranda de San Pedro es patrimonio cultural Inmaterial de la humanidad Guarenas y Guatires dicen presente aquí en la Casa Amarilla Donde se celebra, donde se le realiza un homenaje A todos los representantes de esta parranda de San Pedro Colores de nuestro, de nuestra patria Aquí festejando, celebrando Que somos patrimonio cultural inmaterial de la humanidad En el nombre de hoy la Virgen yo me voy a presentar El San Pedro de Guarena acabando de llegar El San Pedro de Guarena acabando de llegar Un saludo a Barbarito y todo aquel que está por acá Un saludo a Barbarito y todo aquel que está por acá Oiga, me pedía agua, donde le voy a entregar Oiga, me pedía agua, donde le voy a entregar Yo le entrego esa maraca y me puede acompañar Yo le entrego esa maraca y me puede acompañar En el nombre de la parranda que se encuentra por acá En el nombre de la parranda que se encuentra por acá San Pedro le da la gracia a aquel que limosna da San Pedro le da la gracia a aquel que limosna da Si le echan la bendición a aquel que no puede dar Si le echan la bendición a aquel que no puede dar Dicen que San Pedro es calvo, San Pedro no es calvona Dicen que San Pedro es calvo, San Pedro no es calvo nada, es lo único que tiene la cabellita a pelar, es lo único que tiene la cabellita a pelar, baila, baila Marinacia con gusto y con corazón, baila, baila Marinacia con gusto y con corazón, baila, baila tu busito está gozando un pochón, baila, baila tu busito está gozando un pochón, baila, baila tu San Pedro no tengas que acercar, baila, baila tu San Pedro no tengas que acercar, pagando una promesa yo te lo voy a explicar, Donde se encuentra Benito, donde están que no lo veo, también les digo a Gladys que tenga su deseo, ay San Pedro no me alegra, que tengan su deseo, que a Cholos Parranderos no vayan a desmayar, Que el San Pedro de Guarena no me dan ni un paso atrás, que el San Pedro de Guarena no me dan ni un paso atrás, si yo tuviera su nombre yo lo pudiera nombrar, Si yo tuviera su nombre yo lo pudiera nombrar, pero si le digo el mío te le voy a presentar, pero si le digo el mío me le voy a presentar, Ay me llaman Pablo Núñez, bendito para gozar, ay me llaman Pablo Núñez, bendito para gozar, Soy hijo de Antonio Núñez, que me enseñó a parrandear, soy hijo de Antonio Núñez, que me enseñó a parrandear, Él cantaba sabrosito y esta es la pura verdad, él cantaba sabrosito y esta es la pura verdad, Calle arriba, calle abajo, que este día es de verdad, calle arriba, calle abajo, que este día es de verdad, ¿Dónde están los cotiseros? Haciendo lo que quiero ver, ¿Dónde están los cotiseros? Haciendo lo que quiero ver, Pa' que baile con su achiza y con plan con su deber, Pa' que baile con su chiza y con plan con su deber, Si los cueros se revientan, lo volvemos a empatar, Si los cueros se revientan, lo volvemos a empatar, Guitarrita tiene cuerda, tiene boca para hablar, Guitarrita tiene cuerda, tiene boca para hablar, Solo te faltan los ojos, para conmigo llorar, Solo te faltan los ojos, para conmigo llorar, Quien me dice negro a mí, me posee tanta corona, Quien me dice negro a mí, me pone tanta corona, Porque de negro se viste en el santo papá de Roma, Porque de negro se viste en el santo papá de Roma, Y acomódate de frente, que eso no conduce a nada, Y acomódate de frente, que eso no conduce a nada, Pa' que baile sabrosito cuando te pueda llamar, Pa' que baile sabrosito cuando te voy a llamar, Y tu mala pedro y para la guan, Y tu mala pedro y para la guan, Vas a para dentro que está en esa guan, Mara Ignacia, Rosa Ignacia, su hija, los tucucitos, los parranderos, los coticeros, todos integran la parranda de San Pedro, representan a nuestro pueblo, a nuestros colores patrios, a nosotros como país, patrimonio cultural y material de la humanidad, hoy están recibiendo un gran homenaje aquí en la Casa Amarilla, junto a autoridades del gobierno bolivariano, celebrando hoy, como patrimonio cultural y material de la humanidad, escuchamos palabras, del canciller de la República, Elías Agua, quien se encuentra en esta celebración. A quien tenemos que agradecer la votación unánime en la Asamblea de las Naciones Unidas para la Cultura y la Educación, que hizo posible que nuestra parranda de San Pedro, de Guarenas e Iguatire, de nuestro Estado bolivariano de Miranda, fuera declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Muchas gracias a todos los países que valoraron esta expresión cultural de más de 300 años, al igual que valoraron el año pasado la expresión cultural de los diablos danzantes de Corpus Christi, que también han estado hoy aquí expresándonos o mostrándonos parte de esa expresión cultural. Quería también referir algo importante, hoy se cumplen 19 años del día en que el comandante Hugo Chávez llegó a La Habana y en la punta de la escalera lo estaba esperando el comandante Fidel Castro. Y se dieron el primer abrazo, esos gigantes. Y luego, en el año 2004, y como conmemoración de ese encuentro, fundaron la Alianza Bolivariana para Nuestra América, que ha permitido que jóvenes como los que vimos, jóvenes africanos, jóvenes latinoamericanos, puedan ser médicos para servir a sus pueblos, entre muchas otras cosas. Hoy es un día especial para los bolivarianos, para los latinoamericanos y caribeños. Este lunes y martes tenemos la cumbre de la Alianza Bolivariana para Nuestra América, junto a los países de Petro Caribe. Ambas iniciativas de esos dos gigantes. Comandante Hugo Chávez, comandante Fidel Castro. Y hoy, bueno, yo quiero que alguno, ministro Benito Barbarito, alguno de los parranderos, nos explique brevemente en qué consiste la parranda, porque la hemos visto, pero hay cosas que ameritan una explicación, ¿no? Por ejemplo, ellos decían, fíjense cómo cambia la historia. Ellos dicen, la bandera es amarillos liberales y rojos conservadores. Era la confrontación, la confrontación histórica entre el pueblo y la oligarquía, con una diferencia. La oligarquía en la Guerra Federal tenía el color rojo, y los revolucionarios al color amarillo. Ahora los revolucionarios tenemos al color rojo y la oligarquía al color amarillo. Bueno, ¿quién nos va a expresar? Adelante, cuéntanos. Buenas tardes. Buenas tardes, público presente. Yo represento al colectivo de la parranda de Guatire de San Pedro y mis compañeros me eligieron a mí para que dijera unas palabras. Vamos a gracias, primero, al presidente de la República, Nicolás Maduro, al canciller Elías Agua, que se montó en este proyecto para que la parranda de San Pedro fuese nombrado a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, al profesor Benito Irades, al ministro... Aquí está el lado tuyo. Ajá, aquí está el barrito. Mire, y a toda esa gente, chicos, que se metió su corazón para que esto se lograra. Nosotros no tenemos palabras para agradecer esto que está pasando. Guatire, 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 ahora es Guatire. La parranda de San Pedro ahora es vista en el mundo gracias a esta gente que metieron su mano para que esto se lograra. Nosotros, los parranderos de Guarena, los parranderos de Guatire, estamos muy agradecidos de esto que ustedes formaron. Profesor Benito Irades, todo su tren ejecutivo. Mire, a la profesora, a la alcaldesa, a la nueva alcaldesa, que lo tengan claro, la parranda de Guatire, téngala siempre en mente en su gestión. Que Guatire es Guatire, bueno, y lo demás es Monteculeo. Bueno, señores, a todos mis parranderos, a todos nuestros parranderos, vamos a darle un gran aplauso. Nosotros los que tuvimos el placer, el honor de allá, de estar en Azerbaiyán, representando a todo este pueblo, teníamos el corazón chiquitico cuando nos iban a levantar martillito ese, pero todos ellos, con su pensamiento, con su fervor, nos alentaron a que tuviéramos fuerza y diez personas hicimos el papel de miles, porque todos ellos estaban con nosotros acompañándonos ese día. Bueno, muchas gracias a todos y un aplauso para mis sanpedreños. Bueno, pero yo quiero que alguno de verdad nos explique quién es Marinacia y en qué consiste, pues, el concepto de la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire. Invito a Benito, a la alcaldesa, a Natacha, a la diputada Gladys Requena, a Aurora, por favor, que nos acompañe. Gracias. ¿Te quedó bien el sombrero? La parranda de San Pedro se remonta a muchísimos años. Cuando nuestro pueblo fue sembrado de negros esclavos, fueron traídos negros esclavos, que fue la mano de obra trabajadora de las grandes haciendas, grandes haciendas que fueron ubicadas antes de que Guatire y Guarenas existiera una división territorial. Fueron los valles de la Santa Cruz de Pacayirigua. Posteriormente, cuando en Guatire se construye la iglesia, la gente de Guatire, los pobladores de Guatire dejan de ir a la misa en Guarenas y se divide Guarenas y Guatire. Nosotros siempre hemos dicho que la parranda de San Pedro es de Guatire. Y los de Guarena dicen que la parranda de San Pedro nació en Guarenas. Por eso es que somos la parranda de San Pedro de Guarenas y de Guatire. En esos negros que le estaba contando, en esos negros esclavos, que fueron los trabajadores de los grandes hacendados, vivió una negra esclava de nombre María Ignacia. Esta negra esclava se le enfermó una de sus hijas, su niña, su pequeña hija, Rosa Ignacia. Los negros no tenían derecho a medicina, médico ni clínica, porque no existían. Y la medicina, bueno, era para los dueños de las haciendas. Esta negra, de tanto rogar, de tanto caminar, buscando brujos, buscando hierbas, buscando esto, no lograba que su hija reviviera, se sanara. En una pequeña ermita que había en Guatire, en una capillita, ella encontró un santo. Nosotros sostenemos que fue San Pedro. Ella le pidió a San Pedro, ella se arrodilló ahí un buen día y le dijo, San Pedro, mi niña se muere. Cúrame a mi niña, mi niñita, se está muriendo, por favor, cura. Si tú me la curas, si tú me la sanas, yo te prometo que te voy a bailar todos los 29 de junio. Los 29 de junio se celebra el Día de los Santos Apóstoles de San Pedro y San Pablo. Me imagino que el santo que estaba era San Pedro que fue traído ya por los colonizadores españoles. Si tú me la curas, yo te prometo que te voy a bailar y te voy a cantar todos los 29 de junio. Bueno, la niñita se curó, se hizo el milagro. Y María Ignacia, como lo había prometido, le bailó y le cantó todos los 29 de junio. Hasta que un 29 de junio estaba embarazada nuevamente de otra niña, de otro hijo. Y no pudo salir a bailar ese año. Viendo la desesperación de su mujer, el marido tomó sus ropas y se vistió como ella. Se puso su falda. No sé si se pondría la ropa interior, pero eso queda en el incógnito. Se puso una falda, se puso una cota, se puso collares, se puso salsillos, se puso un sombrero grande con unas trenzas. Me imagino yo que para esconderse de San Pedro. Para que San Pedro no viera para abajo y descubriera que no era la mujer, sino que era el hombre que estaba haciendo el papel. Lo cierto del caso es que ese año el marido pagó la promesa Posteriormente, cuando los años siguientes, María Inés ya había salido de su embarazo, continuó pagando la promesa hasta que a finales de su vida el marido le promete que él va a continuar pagando la promesa. Muere tranquila, mi negra, que yo te prometo que voy a continuar con la promesa. Por eso es que ustedes ven desde hace 300 años, tantos años, hasta hoy es un hombre que paga la promesa. se viste de María Ignacia. Por eso es que ustedes ven a un hombre vestido de mujer, trajado de mujer, con un sombrero, con unos moños, simulando una barriga y una muñeca que simboliza a Rosa Ignacia. Desde allí, hasta nuestros días, y después que yo muera, continuarán varios niños que hoy en día se visten de María Ignacia. Yo les invito el 27 de junio donde vamos a celebrar el décimo primer aniversario, perdón, decir, parranditas escolares. Es un festival muy bonito que nosotros hacemos allá con las escuelas. Y el 28, que hacemos la entrega del santo a la iglesia, después hacemos el velorio, y el 29, bueno, hasta que el cuerpo aguante. Los veo allá, tienen un sombrero para que se tapen del sol. El profesor Benito, el señor Barbarito, y ahora usted tiene su sombrero. Van a decir, no, porque hay que hacer mucho sol, que tiene un sombrero para que no haya excusa de que no van a asistir. Ok. Eso es, esa fue la promesa de María Ignacia. Y los colores, bueno, la cuestión que tiene que ver con lo político, con lo religioso, con lo social, tiene mucho trasfondo, la parranda de San Pedro social, tiene mucho trasfondo. Ah, el Pum Paz, ¿tú sabes por qué es eso? Se llama Pum Paz. ¿Alguno sabe por qué se llama Pum Paz? Permíteme. El Pum Paz, es que los españoles, sí, los españoles fueron, esos dueños de haciendas fueron tan creadores y flojos, porque eran flojos. El Pum Paz, un sombrero de copa, pero ellos cuando hacían sus grandes viajes, llevaban muchos equipajes, entonces el sombrero prácticamente, no lo podían meter en la maleta porque se lo iba a romper y no lo podían caer en la mano porque, entonces ellos inventaron un Pum Paz. El Pum Paz original es un sombrero que ellos lo aplastaban y sonaba Pum. Cuando se lo iban a poner, lo abrían Paz y sonaba Paz. Por eso se llama Pum Paz. Y la ropa la tomaban de los españoles, ¿no? Y era una manera de burla también. La ropa, la ropa, los dueños de las haciendas viendo aquella manifestación que ya se había hecho demasiado popular en el Guatire y Guarenas. Ellos le regalaron viejas levitas que tenían en esos babules ropas que ya no usaban, se la vistieron a los negros con esa ropa, con las levitas y con el Pum Paz y se burlaban de los negros. Claro, estaban disfrazando a los negros, pero los negros a su vez viéndose vestidos así, ellos se burlaban también de miren lo que se ponen esos locos, ellos le decían parto de cucaracha porque como tienen abajo tienen unas puntas entonces ellos le dicen levita o parto de cucaracha y bueno el Pum Paz y las cotizas las cotizas fueron pedazos de cuero porque los negros sentían que al bailar no golpeaban el piso ellos querían ellos querían bueno pues romper esas cadenas romper a esos perdón a quien los esclavizaban ellos inventaron unos pedazos de cuero se los pusieron en los pies y cuando bailaban cuando el dueño de la hacienda estaba presente simple y llanamente cantaban con la cotiza dale al terrón vuelve los polvos sin compasión pero cuando no estaba el dueño de la hacienda bueno se gozaban con la cotiza dale al patrón vuelve los polvos sin compasión ese es el sentido de las cotizas extraordinaria explicación como le digo en toda expresión cultural de nuestro pueblo está la larga lucha de resistencia popular de nuestro pueblo que hoy gracias al comandante Chávez es victoria de victoria en victoria de victoria en victoria de patrimonio en patrimonio de reconocimiento en reconocimiento bueno queremos hacerle en nombre del gobierno del presidente Nicolás Maduro la entrega de una placa él me pidió le transmitiera todo el saludo está pendiente de verlos de recibirlos porque ahora es que comienza el peregrinaje de la parranda de San Pedro de Guarena y de Guatire bueno la placa toma la muñeca Fidel y Natacha Benito vengan Taís todos aquí bueno es para todos no son dos porque una es para de Guarena otra es de Guatire cada parranda son todas las parrandas bueno vamos a hacer una entrega simbólica y después la entregamos a todos ustedes estamos en vivo por Venezolana de Televisión en este homenaje en este reconocimiento a nuestra parranda de San Pedro de Guarena y Guatire de verdad que para cerrar este bonito acto yo solamente quiero expresar que esta esto es el logro de la resistencia cultural de un pueblo que genera si otra generación es parte importante de lo que reconoce la UNESCO ustedes saben lo que significa 300 años y miren ya aquí por lo menos hay 50 años más de garantía ¿no? y es es precisamente eso el acervo cultural generación tras generación una cultura una cultura para la vida ahora esa esa creatividad esa perseverancia de nuestro pueblo tiene que estar acompañada también de una nación de un estado de un gobierno que los apoye que los promueva para que sean reconocidos y eso es lo que ellos han obtenido en revolución apoyo para ser reconocidos lo que tienen más de 300 años haciendo por eso hoy en nombre del legado del comandante Hugo Chávez y del gobierno de nuestro presidente chavista Nicolás Maduro los felicitamos las felicitamos y nos sentimos profundamente orgullosos de ser venezolano de ser venezolana de ser de la patria grande latinoamericana y caribeña esto si es cultura cultura popular esto si es cultura cultura popular esto si es cultura cultura popular hasta la victoria siempre te pido una décima pues una décima para las relaciones exteriores Elías Agua aquí en esta celebración homenaje a la parranda de San Pedro vamos a escuchar parte de esta parranda esta celebración que se realiza en la Casa Amarilla se han dado cita el pueblo y varias autoridades del gobierno bolivariano nos despedimos con este sonido de la parranda de San Pedro patrimonio cultural y material de la humanidad que se realiza que se realiza por acá pero le da la gracia aquel que limón na da pero le da la gracia aquel que limón na da y le da la bendición a aquel que no le da na y le da la bendición a aquel que no le da na por esta calle se voy por la otra doy la vuelta por la otra doy la vuelta la mujer que a mi me quiera tengame la puerta abierta y se me ponen de frente que ya lo voy a llamar y se me ponen de frente que ya lo voy a llamar que en esta vuelta y la otra cambiaremos la tona que en esta vuelta y la otra cambiaremos la tona lai 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 la Homenaje que el gobierno nacional rinde a la parranda de San Pedro, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y también orgullo cultural de todos los venezolanos.